Hola que tal amigos, soy Mateo Castro y quiero enviar un saludo a todos los seguidores y lectores de la revista Bea Llega Navidad y yo sin ti Si, muy contento, muy contento con esta gran canción, Navidad sin ti Es una canción del señor Marco Antonio Solís Fue una canción escrita en 1986 y ya se quedó como el himno en Navidad Y siempre me había gustado esta gran canción pero quería hacerlo de una forma muy diferente Y tuve la oportunidad de trabajar con Georgie Parra para esta gran canción Y se le hizo una fusión entre lo que es el norteño, el regional colombiano y un poquito de cumbia Y gracias a Dios ya estamos en todas las plataformas digitales Y a todas estas personas que quieran escuchar esta gran canción O más de mi repertorio musical pueden venir a Spotify a Mateo Castro Pueden ir a Amazon Music en Apple Music Y también pueden venir a mis redes sociales en Instagram Mateo Castro Music y en Facebook Mateo Castro Y los invito a que vengan a mi canal de YouTube y vean estos grandes videos Ahí también aparezco como Mateo Castro Te cuento que fue, uno, una decisión que quería tomar hace tiempo como le dije anteriormente Dos, es una canción que la canto con mucho sentimiento porque me acuerda a mi madre que ya no está conmigo Y gracias a Dios como lo dije anteriormente pude trabajar con Georgie Parra Que ya conoce mi sonido, ya conoce mi estilo, ya conoce el color de mi voz Ya conoce y ya sabía, ya conocía lo que yo había vivido Y lo importante que es mi madre aún, aunque no esté conmigo Para mí, entonces le dio ese toque sentimental Pero también un toque como movidito como para no estar como tan triste Sino ponerle alegría a la Navidad, ¿no? Uy, el mayor reto, el primero Cantar una gran canción Porque esta canción Navidad Sin Ti Del señor Marco Antonio Solís Es de verdad que es más que un reto Es un compromiso a hacerlo bien Porque ya vienen haciendo cosas muy, otros artistas Muy buenas con esta canción Algunos arreglos Entonces, ese fue el primer reto El segundo, ya estar en el estudio Y cantar y cuando llegaba la parte del coro de Navidad Sin Ti Era duro, era duro porque se me venía mi madre a la cabeza Porque es la canción que de una u otra forma Me marcó porque me trae recuerdos de niño Porque escuchaba, como te digo, escuchaba a mis hermanos Eran muy amantes Siguen siendo amantes del gran maestro Marco Antonio Solís Y es una canción que es el himno de Navidad Y siempre, es más, yo la cantaba hasta no siendo en Navidad Yo la cantaba en junio, en julio La verdad es que es una canción tan bonita Y más que se prestaba lo que estaba viviendo Y más que estamos en la época decembrina Entonces, como te dije, no quería hacerlo como una forma tan romántica Tan triste, sino más alegre Entonces, yo pienso que ese fue como el punto principal Bueno, tengo, gracias a Dios, tengo bastante trabajo Lo que queda del resto del mes Lo que es el 24 siglo, descanso en familia Lo que es el 25 también El 31 vamos a estar también reunidos en familia Tengo una, más que agüero Siempre lo digo, soy una persona de fe Camino en fe Y más de comer uvas, más de ponerme los calzones amarillos Lo que hago es, me postro Y le doy gracias a Dios por ese 20-23 De las cosas buenas De las cosas malas también Porque algo bueno quedó Una enseñanza Y le entrego este 24 Que sea un 20-24 lleno de salud Porque es que uno con salud uno consigue todo Y eso es lo que yo hago siempre en todos los 31 Es postrarme y darle gracias a Dios Por el año que pasó y por el que llega Bueno mi gente de la revista Ve a todos los lectores y seguidores Quiero decirles que pasen este 20-23 Esta Navidad Que Dios me lo bendiga al lado de su familia Que este 20-24 más de éxito Venga con mucha salud Que es lo más importante para nosotros Uno con salud consigue de verdad todo Y qué deseo les tengo para todos Las personas que me están viendo Decirles que pasen en familia De verdad A los que tienen a sus padres vivos Que los disfruten Que si tienen problemas O alcohol caras pereza Que la limen Que de verdad que Aproveche la gente que está con ustedes hoy Que después se van a arrepentir Mi deseo Que la pasen muy rico en familia Claro que sí Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Bueno mi gente de la Revista Bea Soy Mateo Castro Y los invito a que me sigan en mis redes sociales En Instagram Mateo Castro Music En Facebook Mateo Castro Y en todas mis plataformas digitales Como Spotify, Deezer Apple Music Y YouTube Mateo Castro Los espero y Dios los bendiga ¡Chau!